La PDI dispuso servicios preventivos en los sectores de concentración masiva de público, esto sumado a los patrullajes que diariamente realiza la policía por todos los sectores de la ciudad. Con la finalidad de combatir el delito, la PDI realizó operativos policiales en diferentes puntos de la ciudad, como la fiscalización a locales nocturnos y controles de identidad. Estas fiscalizaciones arrojaron como resultado 25 detenidos por diversos delitos, de los cuales destacan 2 por receptación de especies, 1 por robo en lugar no habitado, 3 por probidad intelectual. Por otro lado, se registraron 5 por pensión de alimentos, 3 por conducir bajo los efectos del alcohol y 2 por la ley 20.000 de drogas. Con este plan, que reforzó el contingente policial en las calles y en especial en los lugares de concurrencia masiva, reforzando el servicio barrio comercial en paz y cumpliendo con los alineamientos del plan Chile Seguro, contribuyendo a los ejes temáticos de prevención y protección con el objetivo de dar tranquilidad a la ciudadanía.